Los indios de Mayagüez se enfrentaron en la noche del jueves a unos brujos de Guayama quienes los habían vencido en sus primeros tres compromisos durante la temporada regular. Aquí, la tribu buscaba su quinta victoria en sus últimos seis encuentros. Guayama comenzaría el partido con una ventaja de 7-2 temprano en el primer parcial, mientras que el feeling Piliberto Rivera se vio bien agresivo en ese primer parcial, anotando seis puntos. A la parada, por otro lado, pondría la pizarra 10-9 a favor de la tribu, luego de un gran donqueo tras capturar el rebote ofensivo. Mientras que la bestia, Peter John Ramos, mantendría en juego a los brujos tras finalizar el primer parcial en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Este parcial sería dominado por la tribu mayagüezana con marcadores de 20-18. Ahora bien, nos vamos al segundo parcial donde los brujos abrirían el segundo cuarto con un par de triples de Josh Housen, acercando a los visitantes en el marcador 24-25 con 8 y 57 por culminar de la primera mitad. Otro triple de Zach Graham y un canasto de Peter John Ramos pondría en la delantera a los brujos tras concluir los primeros 20 minutos del encuentro con ventaja para Guayama de 42 por 34. Luego de encontrarse abajo hasta por 13 puntos en el marcador, los indios fueron poco a poco acercándose en la pizarra gracias a la aportación de jugadores como Luis Villafañe, quien acercó a la tribu capturando un rebote ofensivo y anotando el cadastro cuando restaban 2 minutos y 39 del tercer parcial. Por otro lado, el chamo Pérez alejaría nuevamente a los brujos por 7 puntos luego de anotar una tripleta, pero Mayagüez contaría con la presencia del caballo, Damian Wilkins quien anotaría 6 tiradas libres en los últimos 3 minutos del parcial acercando a los indios 60 por 64 tras finalizar el tercer cuarto. Entramos al cuarto parcial en donde los indios darían el todo por conseguir la victoria, pero no sería tan fácil. Luego de caer abajo por 8 puntos, 71 a 63 con otro bombazo de Guayama en esta ocasión de la mano de Juan Coronado con 8 minutos y 39 segundos en el reloj. 8 puntos al hilo de Wilkins pusieron de pie a la fanaticada india dándole ventaja de un punto a la tribu 75 por 74 con 2 minutos y 22 segundos por jugar. Bimbo Carmona tendría la oportunidad de empatar el partido luego de conseguir un canasto, pero este falló la tirada libre cuando restaban 1 minuto y 19, Mayagüez anotaría por otro lado 4 tiradas libres, 2 de la mano de Filiberto Rivera y 2 de la mano de Damian Wilkins en el último minuto y Chris Gaston pondría la cherry en el sundae con un tremendo donqueo para esta vez conseguir la victoria 83 por 79 sobre los brujos de Guayama en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. Ante este encuentro los indios mejoran su marca, 18 victorias y 21 derrotas colocándose a dos juegos detrás de la séptima y octava posición en la tabla del balonceto superior nacional de Puerto Rico. Peter Joe Ramos lideró a los brujos de Guayama con 21 puntos y 9 rebotes, Zach Graham le siguió con 16 puntos y Alejandro Pimbo Carmona hizo lo propio con 10 tantos. Por otro lado los indios de Mayagüez contaron con un inmenso Damian Wilkins quien anotó 24 puntos anotando 16 de sus 18 tiradas libres, también contaron con la participación de Jaguar Williams con 13 puntos y Filiberto Rivera lució en grande con 12 puntos y 6 asistencias. Al finalizar del encuentro tuvimos la oportunidad de hablar con el jugador del partido Damian Wilkins así que vea y disfrute lo que este nos tuvo que decir ante esta importante victoria. Saludos amigos fanáticos del balonceto superior nacional y especialmente de los indios de Mayagüez. Mi nombre es Edgar Vargas y me encuentro con el jugador del partido, Damian Wilkins. Damian, una victoria muy importante que te acercie a los partidos. ¿Cómo puedes describir esta victoria? Era una que tuvimos que tener. Todo el mundo lo sacó. No hicimos los disparos. Fue un juego malo, pero tienes que ganar los malos a veces. No, 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 no. No, 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 no. Damian, tuviste un juego magnífico. ¿Quién dedicas a esta victoria? Mi chico. Mi chico que está aquí visitándome. Y mi chico, uno de mis mejores amigos que suelos, como sabes, Corky. Sabía que estaba mirando a mí. Estaría orgullo de mañana. Gracias. El próximo partido para la tribu mayagüezana será este sábado 6 de junio cuando visiten a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Mario Quijote Morales desde las 8 de la noche. Ahora viene el próximo partido como local. Será este domingo 7 de junio contra los atenienses de Manatí en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez desde las 7 de la noche. Yo soy indio. Y tú, arriba indio.